Mazaplán, Andrés Manuel López Obrador realizó esta tarde un pisa y corre en Mazaplán, luego de arribar al aeropuerto internacional para después trasladarse a Nayarit y recorrer las zonas afectadas que dejó el paso del huracán Huila. En entrevista para los medios de comunicación el tabasqueño prometió que en el mes de enero recorrerá el estado de Sinaloa. López Obrador detalló que el recorrido que tendrá durante su visita comenzará desde el sur del estado y terminará en el municipio de Guasave. López Obrador en estos momentos ya se dirige a Nayarit, donde se espera que en punto de las 2 de la tarde horas con habitantes de Nayarit afectados por el huracán Huila. El encuentro se llevará a cabo en el lienzo Charro, Oscar Cosío, del municipio de Acaponeta, ubicado en Infonavit y Arboledas. A las 4 y 30 de la tarde horas se encabezará un encuentro con habitantes de la zona norte de Nayarit, afectados por el huracán Huila. Se realizará en el estadio de Béisbol, Lorenzo López Ibáñez, en el municipio de Tuxpan, ubicado en Álvaro Obregón. En esta nota, AML o Cuarta Transformación. ¡Suscríbete al canal!